OLEICO, LO NATURAL SE NOTA, PRESENTA. MOLLE POBLANO. ¡Qué, mamá! ¡Oh, ya! ¿No saben qué maravilla? ¡Qué delicia! ¡Claro que sí! Está muy difícil de hacer, ¿o no? Porque yo soy bien mala. Chequen los ingredientes que tenemos por aquí. Están bien sencillos. Tenemos también caldito de pollo, un poco de agua. Tenemos mole poblano. ¿Para qué es el caldito de pollo? Para disolver nuestro mole poblano. Entonces, queridísimo Pablo, hazme el favor de ponerle la mitad del caldo aquí en la olla. Aquí en la olla. Porque Pablo Perroni no nada más está goloso, ¿no? También cocina. ¡Bravo! Yo he aprendido muchísimo y de linda más. Oye, ya se calentó. ¿Ya se calentó? Como que ya sacó burbujitas. Ok, ahora vamos a tomar ese mismo caldo y vamos a empezar a disolver por fuera el mole. No, no, con el calientito para que sea más fácil. Acuérdense que el mole necesita mucho líquido. Entonces, por cada 250 gramos de mole necesitamos alrededor de 600 mililitros a un litro, dependiendo de qué tan espeso queremos nuestro mole. Si no queda muy pastosito, ¿no? Exactamente. Como es vidio seco, necesitamos que tenga una consistencia ligera. Ok. Entonces, calentamos nuestra agua, lo vamos a disolver aquí para que la gente lo vea mejor. Perfecto. ¿Vamos? Ándale, Pablito, dale. Se lo ponemos. ¿Está muy caliente? ¿Quieres un trapo? No, está perfecto. Sin miedo. No es éxito, papi. Eso. Eso. Solo eso. Y aquí, Pablo, así, igual, sin miedo, vas a disolver esta pastita hasta que se haga como una cremita espesa. Que se absorba todo el agua. Que se absorba, que se disuelva, sobre todo el mole en el agua. Acuérdense que son dos elementos y uno se disuelve en el otro. Perfecto. Ahora, vamos a la siguiente parte que es bien importante. Cuando estamos haciendo sopa de fideo o fideo seco, vamos a saltear o freír el fideo. Ok. ¿Te lo paso? Tengo aquí mi aceite oleico en cantidad abundante. Acuérdense que el aceite oleico... ¿Tiene que estar muy caliente? Es el mejor para freír. Está buenísimo. Hay que estar bien caliente. Aguanta gran punto de humo, así que es una maravilla. Porque está hecho 100% con semillas de cártamo. Así que lo voy a poner aquí a calentar un poquitín. Siempre se me pasa... Cuando hago eso, la pasta se me pone negrita. ¿Por qué? No sé, creo que tengo que dejarla menos tiempo. ¿Cuánto tiempo se deja, linda? Siempre se le quema también a Bárbara. Yo creo... Aquí les voy a dar ese consejo. Cuando les pasa que se les pone demasiado oscura la pasta es porque ya se les está empezando a quemar. Mi consejo sería, cuando están friendo algo, no descuiden la estufa. Quédense ahí bien pendiente unos segundos, unos minutos. Denle amor a la cocina. Que es ese tipo de cocina que hacemos aquí, que apapacha, que quiere, que abraza. Denle tantito chance. Tantito chance, nada más. Linda, yo no creo que hay... Es de los aromas, de los olores que más disfruto en la vida. A ver. El mole. Híjole, es que es lo más... ¿Sabe por qué me encanta el mole poblano? Porque es muy rico. Tiene diferentes chiles, tiene diferentes frutos secos, tiene diferentes semillas, tiene un poquito de chocolate que hace... Puede ser galleta, puede ser pan. En realidad tiene un montón de condimentos que lo hacen tan sabroso, tan rico y que nos queda con muchísimas preparaciones, tanto vegetarianas como no vegetarianas. Voy a ver, pregunta. ¿Qué podemos hacer, Carlos, de verduras? Es cierto que el mole se creó siendo una receta por equivocación, que se cayeron las semillas, que se cayeron los chiles, que se cayó el chocolate. Por chiripa. Y que fue así como... ¿Es verdad o no? Cuando platicamos de moles, nos vamos a muchas historias. Algunas empiezan en el convento de Santa Rosa. Exacto. Cuando iba a venir el obispo y querían hacerle un platillo muy especial, pero no tenían todos los ingredientes. Entonces se empezaron a mezclar ingredientes que tenían de la cocina y le agregaron un poquito de chocolate y un poquito de almendra y terminaron con un mole maravilloso. Espectacular. Pero si nos vamos a la historia del mole de cada estado, cada estado tiene una plática, un cuento, una enseñanza distinta de cómo surgió su propio mole. Hay más de 70 variedades de moles. Hay rosas, blancos. Hay de todos. Los chiles en hogada, por ejemplo. Luego nos va a contar la historia de los chiles en hogada. Es muy buena también. Oye, pero estamos con el mole. Me voy a regresar aquí. Cuando comes mole, tienes que tomar un refresco gaseoso. Así un refresco. Yo eso lo he escuchado. Yo no lo había oído. No lo he escuchado. Bueno, dicen que es bueno para... Porque sí, te inflama mucho. Es historia de Carlos Arena, seguro. No, porque Carlos Arena no necesita refresco para soltar las glases. Pero sí, lo había escuchado, que eso es algo que... ¡Ay! Dos minutos. Que tienes que tomar refresco para que no... ¿Saben qué me gustaría? La verdad, yo creo que es un mito, honestamente, que alguien del público conocedor nos diga... Que nos diga. En realidad, creo que mientras lo acompañes con una buena... Un juguito de limón... Un... Perdón, agüita de limón. Con chila. Una agüita de horchata, una agüita de jamaica. Aquí ya se está disolviendo poco a poco nuestro mole. Lo único que voy a hacer es agregarlo a nuestro fideo. Ya doradito. Le agregué la cantidad suficiente. Poco a poco lo vamos a ir integrando. Vean nada más. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que dejarlo secar. Acuérdense que si utilizan aceite oleico, este les ayuda a reducir el colesterol malo. Es buenísimo para cocinar, para freír, para aderezar. Lo vamos a dejar aquí, nuestro fideo, alrededor de 10 minutos, que se vaya secando. Si sienten que de repente se le acabó muy rápido el líquido, pueden agregarle un trocecito de agua. Y cuando ya está listo, 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 ¿qué vamos a hacer? Nos los comemos y los suavoremos. Crema, queso y aguacate. Miren, fíjense, si tienen una cámara que nos pueda ver en este momento, van a ver cómo ya se empezó a secar maravillosamente. Oye, duda, duda seria, ¿con tapa o sin tapa? Sin tapa. Sin tapa. Y acuérdense de nunca dejar la cuchara así. Vamos a probar que él les puede decir que nos siga. Así que tan bueno nos quedó. La cuchara grande. ¡Qué rico! ¡El poblano! Aquí hay otro, aquí hay otro, Pablito, para que no se quede más la gana. ¡Qué delicioso! ¡Claro! ¡Hombre, muchas gracias! ¡Muy la chere, eres grande, te amo! ¡Yo la amo! ¡Vamos a estar aquí, gracias! ¡Gracias, linda! ¡Gracias a ustedes! Oleico, lo natural se nota. Presentó. ¡Gracias a todos!